Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estés viendo este video y bienvenidos una vez más aquí con sus amigables vecinos Los Recoge Pelotas. Como siempre me congratulo de tener al elenco original, caballeros, buenas noches, y el día de hoy vamos a estar haciendo un pequeño análisis sobre cómo ha sido este 2021 para la selección mexicana, porque la verdad es que ha habido unos días bastante terroríficos. Unos días con bastantes tropezones, con torneos que se suponía que estaban en la bolsa y que a la mera hora, oh sorpresa, ¿no? Y vamos a comenzar este primer análisis, vamos a decir, terrorífico con la selección mayor, que es la que más platos rotos tiene en su haber, porque en un primer momento perdió la Nations League con Estados Unidos, y luego la Copa de Oro de que los cuatro nos jactábamos la semana pasada de que la iba a ganar, pues la termina perdiendo también con Estados Unidos. No solo que aquí hubo un atenuante, y es que Estados Unidos llevó un equipo B, o sea, la verdad es que sus estrellas, sus mentados Golden Boys, no vino ninguno, y la verdad es que para Estados Unidos le fue suficiente con una selección alternativa para poder ganarnos. Y es precisamente con la selección campeona de la Copa de Oro que quiero empezar este video, y te pregunto a ti, Pepe, que estás un poquito más empapado de la actualidad y de la realidad norteamericana, sobre todo del país de las barras y las estrellas, de esta selección ganadora de la Copa de Oro. ¿A qué jugadores ves con posibilidades de que empiecen las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar y, consecuentemente, en una convocatoria para dicho Mundial? Y bueno, para responder a tu pregunta, Donna, primero que nada, concuerdo contigo, unos meses muy grises para la selección mayor, sin embargo, tampoco creo que sea tan, tan grave. Este, en cuanto a los jugadores, pues, sí, Estados Unidos tiene jugadores en Europa, pero tampoco es que tenga 23 jugadores en Europa, tampoco es que como los, no sé, 11 que tenga sean todos de posiciones claves y todos sean titulares y figuras en sus equipos, no, no lo son, pero también es una muy buena base que tienen aquí jugadores como el arquero Turner, como Paul Arriola, no es nada desconocido en ninguna selección A, B o C. Yacy Sardes, igualmente, estuvo muy bien un tiempo, luego estuvo fuera. Pero bueno, dejando de lado al campeón, vamos a centrarnos ahora sí en el tri de nuestro corazón, y es que después de este papel a tropezones, de este papel raro, porque como muy atinadamente dijo Pepe, fue una situación en la que México en la final domina los primeros 60 minutos, no mete una, después el desgaste físico le pasa factura, y pues, tan tan, ¿no? Se acabó con un gol en jugada, balón parado, y Estados Unidos es campeón. Entonces, mi pregunta es, para ti, Estevi, de estos jugadores que vimos en la Copa Oro, ¿rescatas a alguien que tú digas, a pesar de este resultado negativo en la Copa Oro, los necesitamos para las eliminatorias que se vienen el mes que entra? Pues mira, es difícil decir por qué México fue muy irregular. Dio partidos muy lúcidos, otros más o menos, y otros, pues, muy, muy culeros. Este, creo que en la final empezó más o menos, y se fue cayendo después, le afectó mucho la lesión de Moreno, tuvo que entrar nuestro ídolo, el Titán Salcedo, este, y pues ya después creo que físicamente ya a partir del minuto 75, 80, ya no podían simplemente. Sería difícil usar la Copa Oro de Parámetro como para tachar a toda la selección, es decir que ahora ya la olímpica es la que deberíamos de apoyar. Por ejemplo, Héctor Herrera puede darle a la selección, aún si Héctor Moreno ya está grande, pues, siguió siendo el único defensa decente. Orbelín, a veces, a el tecatito, pero también suele ser irregular. Y precisamente, y voy contigo, Eduardo Betanzos, te voy a hacer la pregunta diametralmente opuesta. Estevi dice que no se puede tachar a todos, pero ¿a quién tacharías tú? Obviando el caso de Salcedo, que es el gran señalado de toda esta, vamos a llamar fracaso, de toda esta hecatombe. Porque normalmente me dejaría llevar por mi odio a todo el mundo, porque pues claramente a Pepe le fascina. Entonces tenemos a Funes Mori, tenemos al Rambo de Alan Pulido. Realmente lo que tú llevaste para que te anotara goles en los partidos importantes no te supo meter goles. Ya quitamos al Titán Salcedo de la idea, eso ya no entra en mi análisis. Entonces, pero sí hay muchos jugadores que tienen pros y contras y el relevo generacional tiene también pros y contras. Y yo creo que el contra más grande que tienen es que necesitas realmente calarlos en un fútbol internacional de alto nivel, como podría haber sido la Copa Oro, pero pues no se pudo. En este caso sí estoy de acuerdo que se fueron al Triolímpico, pero realmente tienes que ver cómo funcionan. Tienes que realmente calarlos en un torneo con una exigencia internacional realista, como pueden ser las eliminatorias. Entonces sí creo que fuera de los delanteros tienes que ir caso por caso quién sí vale la pena reemplazar. Sí, de hecho creo que ya nada más para redondear la idea de Betanzos, creo que hay dos puntos claves en los cuales se tiene que presentar una atención especial, a expensas de lo que opinen ustedes, pero es la defensa central y la delantera, ¿no? Entonces creo que son los focos rojos en este momento. La media, bien que mal, como ya lo dijeron, está bastante bien cubierta. Ahora tenemos a HH, a Jonathan, a Aguirre, a Gutiérrez, tenemos a Córdoba en su momento, a Luis Romo, etcétera, etcétera. O sea, por ese lado está bastante bien, ¿no? Y como dice también Betanzos, los laterales, te puede gustar o no el Chaka, te puede gustar o no Gallardo, te puede gustar o no Jorge Sánchez, pero al menos son cumplidores, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que esa parte está cubierta, la portería innegablemente está cubierta tanto con Paco Memo como con Talavera, o sea, aunque ya están grandes, pero para la inmediatez lo tenemos todo. Y entonces, para cerrar este tema, les pregunto rápidamente, ¿sí o no es un fracaso lo que pasó en la Copa Oro? Betanzos, te pregunto. Sí, o sea, no manches, sí, no hay otra cosa. Es un fracaso rotundo, de porno lo que veas, todo el equipo es un fracaso. ¿Stevy, es un fracaso? Definitivamente, y creo que lo es todavía más porque veníamos de otra derrota con Estados Unidos en la Nations League. Ya se le empiezan a acumular al TAT. ¿Pepe, es un fracaso? Sí, se mamaron a huevo que sí, y yo creo que debe haber consecuencias al proceso de este señor, no quiero decir que no corran, pero sí que quizás he examinado con un poco más de atención su desempeño, su sistema, sus convocatorios, etcétera, etcétera. Sí, estoy totalmente de acuerdo con los tres, es un fracaso, y con vistas a las eliminatorias que empiezan en un mes, no va a ser tan fácil como lo teníamos pensado hace un tiempo. Van a ser unas eliminatorias bastante, bastante entretenidas. Pero bueno, dejando de lado esta cuestión de la selección mayor, nos vamos con la pequeña alegría, o la única alegría que hemos tenido en este año, y es que, a pesar de todo, la selección olímpica mexicana, se queda con el tercer lugar, una medalla de bronce merecidísima en todo el aspecto. Decía Betanzos, el trío olímpico mete goles, vaya que sí, la mejor ofensiva del torneo, por mucho. Entonces, indudablemente, se hace un papel decoroso, una medalla merecidísima para este equipo, que cuando empezó el torneo decíamos, puede ser factor suerte, ojalá les vaya bien y demás. Les ha ido, bueno, desde mi perspectiva, les ha ido bien. Pero te quiero preguntar a ti, Estevi, ¿qué opinas del papel de México en estos Juegos Olímpicos? Fue muy, muy bueno. Decían que querían regresar con una medalla, y bueno, aunque fuera la de bronce, pues eso lo cumplieron. El único aspecto quizá negativo es de que quizá les faltó un poco de carácter o atrevimiento a la hora de enfrentar a Brasil, para haber podido manejar el partido de otra forma. Y es precisamente por esta cuestión que menciona Estevi que mi siguiente pregunta es para ti, Eduardo Betanzos. ¿Es justo el bronce para la selección mexicana? Yo me acuerdo mucho, estaba viendo en la mañana el partido de la final, y algo que se me quedó, que dijo un comentarista, fue de los tres que ganaron el metal, definitivamente fueron las tres selecciones más fuertes de todo el torneo. Definitivamente México traía un nivel suficiente. Entonces sí pienso que tenían el nivel para haberse enfrentado también a Brasil en la final, para haberse enfrentado a esta España en la final, que también vaya que mostró un nivel impresionante, y más en el partido de la final, como que fue una manera de consagrar el buen trabajo que hicieron. Entonces yo pienso que sí, podrían haberse ganado incluso la de oro, la de plata, y se hubiera sentido igual. La de bronce definitivamente fue un buen, bueno, como una buena manera de cerrar el increíble torneo que hicieron. O sea, y más porque no solamente fue ganar una medalla y ser medallistas olímpicos, sino que se enfrentaron a un rival al cual ya los había exhibido como fue Japón. Y fue justamente volver a plantear el equipo, volver a ver cómo hacer las cosas y apabullarlos de una manera que ni ellos, yo creo, se esperaban. O sea, ganaron de una manera sólida, no hubo manera en la que Japón pudiera meter las manos. Entonces yo creo que es justo, yo creo que estuvo muy bien ganada, pero también creo que de haber pasado a la final, o sea, podrían haber ganado la de oro fácilmente. Traen un equipo muy, muy bueno, es un equipo, es casi una familia, y esa unión, o sea, es difícil de encontrar en un equipo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y precisamente por esta cuestión que dices de la familia, de la unión que logra hacer el Jimmy Lozano en este equipo, mi pregunta es para ti, Pepe. ¿Da motivos esta selección olímpica para ilusionarse con el futuro cercano? Con el futuro cercano no me refiero al Mundial de Qatar, o sea, me refiero para los próximos, ¿qué te gusta? ¿Dos mundiales? Porque estos chicos, 22, 23 años, están llegando al Mundial del 2030, con 29, 30 años, 31 en algunos casos. ¿Ilusionan el futuro de México con esta plantilla que mostraron en los Juegos Olímpicos? Yo creo que sí, Donna, porque como que desde los torneos que hemos participado en las Olimpiadas, en el fútbol, que fue en Atenas, luego no fuimos a Beijing por lo de tu papá, luego fuimos a Londres a ganar la medalla, luego en Río se hizo un poco de ridículo y demás, pero como que, vamos, estos, la mayoría, sino que todos los chicos que fueron a las Olimpiadas en esta ocasión, pues todos son titulares en sus equipos, y son hasta cierto punto figuras en los mismos, ¿no? Una vez más se demuestra que en selecciones con límite de edad, por alguna razón México es ciertamente potencia, ¿qué nos falta para dar el paso a que sea la selección mayor? Aún no sabemos, esas son esas bromas del destino. ¿Por qué me persigue la desgracia? Este, pero pues también es, este, no solo la cuestión de los jugadores, sino yo creo también la cuestión del cuerpo técnico, me parece que una vez más con un entrenador nacional se hace un muy buen papel, como lo fue en Londres, este, un entrenador joven, este, vamos, ya no es de los mismos de siempre, ¿no? Y esperemos, ¿no? Se habla mucho que, que si Vega se va a Europa, que si Jorge Sánchez se va a Europa, que si a Córdoba, con el 10 de Cuauhtémoc, etcétera, etcétera, pues vamos a ver, este, yo los veo a casi todos con cualidades suficientes para ir a jugar a cualquier equipo de posición razonable en Europa, o si no, quedarse en la Liga Mexicana y ser figuras de su equipo y figuras de la Liga. De hecho, qué bueno que tocas dos puntos, porque las siguientes preguntas son precisamente basadas en los mismos. Hablabas del Jimmy Lozano, un técnico, pues, relativamente joven, el señor tiene 42 años, ha anunciado también que después de esto le da las gracias al trío olímpico que no continúa en su labor. Entonces, mi pregunta es para ti, Eduardo Betanzos, ¿qué sigue para el Jimmy o qué hacer con el Jimmy? ¿Tú qué harías? O sea, si fueras un directivo tanto de la Femex Food como de algún equipo, ¿qué harías con el Jimmy Lozano? Pues, definitivamente lo tendría muy en cuenta, como dices, yo creo que un buen primer paso que deberían de hacer en este punto, justamente evaluando el desempeño que ha tenido el Tata Martino, es traer al Jimmy Lozano no para sustituirlo, sino justamente para que le ayude de cierta manera, por ejemplo, no sé, hacer un análisis jugador por jugador en posiciones, jugadores en la liga, jugadores en Europa, que, no sé, que analicen entre los dos la manera en la cual se están llevando las estrategias del equipo. Yo sí lo tendría muy presente de llamarlo al cuerpo técnico, porque aparte yo creo que al Jimmy justamente le ayudaría mucho aprender de esta experiencia, de un proceso en el cual pues ya hay un trabajo prehecho con una selección mayor que viene con miras justamente a una eliminatoria mundialista donde ahora sí la presión va a ser todavía más fuerte y definitivamente puede sacar muchas cosas de aquí. Yo creo que estaría bien seguirlo como directivo, intentar desarrollarlo, porque realmente tiene mucho potencial, pero no le aventaría yo ya como que todo por el todo, porque pues necesita seguir creciendo, o sea, es un entrenador joven, no necesariamente va a aplicar un Zidane en todos los equipos a los que vaya. Es bueno fogearlo, es bueno capacitarlo, es bueno darle la experiencia, pero no porque un torneo lo hizo bien, todos los va a hacer bien, ¿no? O sea, trabájalo. Yo creo que es lo que deberían de hacer en la FEMEX, trabájalo, entrénalo, darle experiencia, pero no lo vayas a quemar y darle toda la responsabilidad, porque puede que haga algo increíble, pero a la vez puede que no, puede que te salga un petardo. Porque si nos emocionamos y nos prendemos cuando un jugador mexicano se va a las Europas o se va a otro lado, pues también por qué no considerar la opción de que haya técnicos mexicanos dirigiendo en otro lado, que no sea Centroamérica y el Caribe, ¿verdad? O sea, con todo respeto, pero, o sea, por ejemplo, que Nacho Ambriz se fue, aunque sea a la segunda división de España, me parece algo genial, que siga aprendiendo y que siga desarrollándose en el mejor fútbol del mundo. Sí me gustaría que el Jimmy se fuera a otro lado, porque luego lo malo de aquí es que, como quieren, resultados inmediatos, lo quemas en cinco partidos y pues ya valió madres, ¿no? Pero bueno, nada más para ir cerrando, Stevi, rápidamente, de este triolímpico, ¿a qué jugadores ves en Europa? Pues parece que Vega les interesa mucho, ojalá deje ese equipo culero en el que está. Creo que es un delantero con bastantes cualidades, este, solo sufre de lo mismo de todos los jugadores de Chivas, que, este, le... ¡Ariboy! Exactamente, pero es un delantero fuerte, certero, este, tiene buena pegada, Córdoba también, Romo, sobre todo, también creo que es, aparte un medio tal como les gustan en Europa, eso lo dije alguna vez de Edson Álvarez, pero creo que Romo es menos tronco, entonces, le tendría mejor futuro. Indudablemente, y eso que Edson salió de mis poderosísimas Águilas de la América, pero ahí sí debo de coincidir, que la verdad, Luis Romo tiene muchísima más técnica. Y para cerrar este apartado, Pepe, te pregunto, después de que ya analizamos en frío el triunfo del triolímpico, el tercer lugar, porque mucha gente dice, ah, es un tercer lugar, ya te quiero ver ganar una medalla, aunque sea de bronce, en unos Juegos Olímpicos, ¿a quiénes de estos jugadores ya sí o sí tienen que estar el mes que viene en la convocatoria para iniciar las eliminatorias? Pues yo creo que la mayoría ya han sido convocados, creo que a la mayor en alguna ocasión, entonces, pues yo creo que empezar a, bueno, perdón, empezar a continuar a foguear, sobre todo a la defensa, el cachorro Montes, hasta mi padre Jorge Sánchez, podría ir, evidentemente Córdoba, Alexis Vega, Henry Martin, claro, Romo, evidentemente, incluso Charlie Rodríguez, ¿por qué no? Obviamente, bueno, no se discute, Guapomemo, evidentemente, y sí, pues vamos, estos son jugadores claves que quizá en esta Copa Oro nos hubieran podido servir un poquito, un poquito más que los Pizarros, los Salcedo, los etcétera, los Pulidos y demás, ¿no? Estoy total y absolutamente de acuerdo contigo y nada más para recordarle a la gente que llegó hasta este punto del video que los medalleros tanto en el fútbol varonil como femenil quedaron de la siguiente manera, la medalla de oro en varonil se la lleva Brasil derrotando a España en la final, el bronce como ya lo mencionamos se lo quedó México y en el rubro femenil la selección de Canadá da la sorpresa, gana la medalla de oro, se la gana a Suecia en penales y la medalla de bronce se la quedaron las estadounidenses que es una sorpresa que no hayan ganado el oro pero no es una sorpresa que estén en el medallero, ¿no? Entonces, nada más para cerrar estos Juegos Olímpicos que dejaron muchas emociones y que nos dejaron bastante ilusionados con el futuro cercano de la selección tricolor. Pero bueno, como diría Pepe, se nos acaban las monedas entonces no me queda más que agradecerles a los Recogepelotas por sus sapiencias y comentarios y decirle a toda la gente que llegó hasta aquí muchas gracias y recordarles que se suscriban, le den like y compartan este video, esto nos ayuda a crecer mucho, también que nos sigan en nuestras redes sociales que aparecerán en algún lugar de la pantalla y decirles que este contenido lo hacemos de manera semanal así como algunas cápsulas y de algunos datos curiosos que les estaremos presentando próximamente. Pero por este episodio es todo, caballeros, muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima.